Por onceava ocasión se realizará la tradicional Feria del Día Mundial del Pan de Trigo, del 26 al 29 de noviembre en la Plaza Cívica Héctor Pérez Martínez, mejor conocida como la Concha Acústica, con el objetivo de reactivar la economía, además de darle un toque artesanal y tradicionalista al sector panadero. La inauguración se realizará el día 26 de noviembre en punto de las 7 de la noche, así lo manifestó el titular de la Unidad de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, Roberto Cuevas Noriega. Quien en compañía de Héctor Mena Trejo, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, dieron a conocer las actividades que se realizarán en estos días. Realizarán la Feria del Día Mundial del Pan del Trigo. La celebración del Día del Pan se realizó por primera vez el 16 de octubre del 2009, a iniciativa de la Unión Internacional de la Bolaringue y la Confederación Interamericana de la Industria del Pan, CIPAN. Dichos organismos se agrupan a las asociaciones de panaderos europeas y latinoamericanas, con el objetivo de otorgarles un día especial. A nivel nacional, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora lo celebra desde el 2002, siendo en el 2004 que Campeche se une a esta celebración. Por su parte, Cuevas Noriega afirmó que se espera que este año se tenga una derrama económica de 400 mil pesos, contando con la participación de 34 socios afiliados a la Canaimpa, quienes estarán ofreciendo sus productos a los asistentes. Por último, el titular de la Unidad de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, invitó a los campechanos a disfrutar de la Feria del Día Mundial del Plan del Trigo. Invitamos a todos los participantes, a todos a participar en esta importante feria para disfrutar en familia del sabor de los productos que presentarán nuestros panaderos y de esta forma poder apreciar y valorar el arte de nuestras tradiciones. Con imágenes de Fernando Beck, Telemán Noticias, Candy García.